Música Señores, buenas noches. Ahora sí funcionó, porque ahorita iniciamos mal y no funcionó. Y ya tenemos inmediatamente cinco espectadores, que me imagino que somos nosotros cuatro y la tía de alguien. ¿Cómo estamos? Otra vez como que a 15 días en D-Team, en vivo desde distintas latitudes. Y vamos a entrar por orden de llegada. Tenemos al ingeniero Alonso Barrón por acá desde Villahermosa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y gracias de aquí, saludando a las estrellas. Entonces, un gustazo de estar con ustedes. Qué bueno que se puede integrar en que Carlos siempre es un gusto que esté ahí con nosotros charlando, interactuando. La verdad, un honor. Y muy contento porque ahorita, hoy a diferencia de otras transmisiones, sí tenemos un tema. Cosa rara, es la primera vez en que llevamos un año, casi un año, haciendo pláticas y jamás habíamos tenido un tema sobre la mesa. Se va a poder interesante. Pero yo creo que es un tema de relevancia. También es importante mencionar que no es cualquier cosilla, ¿no? Sí, vamos a charlar sobre eso. Y antes de saludar a Óscar, porque dijo orden de llegada, quiero darle primero la bienvenida al Inge Carlos Suárez, que nos hace el honor de acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo está Inge? Desde Colombia. Bien, muchas gracias. Contente que me hayan invitado. Excelente. Que después me invitaron, pero no pude entrar. No, usted siempre es bienvenido aquí. Aquí, este, si no está presentando, está participando y eso la verdad es que nos motiva bastante. Excelente. Gracias por invitarme, ¿verdad? Claro, claro. Y tenemos, bueno, más de rato se incorpora, me parece también va a estar Germán Salazar y obviamente Luis González, que comentó que iba a llegar un poquito más tarde. Pero aprovecho para darle la bienvenida y saludar y felicitar porque aprobó su examen de certificación como inspector de recubrimientos con AMPP al ingeniero Óscar Padrón. ¿Cómo estás, Óscar? Ah, chévere. Bien, bien, gracias. Gracias por la felicitación. Y pues bueno, ya logramos este objetivo. Como lo habíamos comentado, pues era el primero o el principal de este año y pues a seguir avanzando, ¿no? Seguir estudiando porque nos faltan algunas otras ahí en este año. Muy bien, es bueno tener las metas. ¿Cómo estuvo el examen? ¿Cómo se te hizo? ¿Cómo te sentiste con el examen? Hiciste, tu último examen fue el escrito, ¿no? Sí, sí, de hecho tenía dos años, pero por cuestiones de pandemia se retrasó y luego cuestiones de trabajo, lo agendaba, lo tenía que cancelar porque estaba en un barco, porque estaba en otro lado. O sea, siempre lo tuve que ir aplazando. Este, tuve ahí una, un fail porque me dio COVID. Ah, no, madre. Me dio COVID y me dieron, yo ya iba en carretera rumbo a Monterrey para presentarlo y salí positivo COVID, avisé y me dijeron, no, es que no puedo hacer nada. Era 24 horas antes, le dije, pero mi diagnóstico me lo acaban de dar hoy, ¿verdad? Sí. Pero pues ahí tuve el fail y, pues bueno, ya lo bueno es que se consiguió la certificación y ahora lo que sigue, este, ahí vamos a prepararnos para el día de hoy. Muy bien, muy bien. No, pues qué bueno que, que esto, esto fue la semana pasada, ¿no? ¿Lograste la certificación la semana pasada? El lunes pasado, sí. El lunes pasado. La semana pasada, perdón. Muy bien. Sí, y también vale agradecer a Jorge, ahí la mentoría, excelente mentoría y sobre todo muy atinado en los temas, ¿no? De lo que es la, el examen de certificación. Muchas gracias, Jorge. Nuevamente creo que ya te he agradecido toda la semana, pero... Han sido semanas de agradecimiento. Ahí tenemos también a James Conco, Hi Jim. Ah, excelente, dice por acá. Hay mucha gente que ya está ahí conectándose y mandando saludos. Bueno, en lo que, en lo que se une Luis, se une el Inge Germán y más gente que quiera unirse por ahí de invitados, este, habíamos, cosa rara, habíamos publicado por primera vez en casi un año, más o menos ocho meses, diez meses, no sé cuánto llevamos aquí, que tenemos tema por todo este revuelo o más bien esta, no sé cómo le llamarían ustedes toda esta bola de información que llegó referente al esquema de ISO 9712 y referente al esquema de ASNT. No sé qué opinan, qué es lo que han vivido, qué es la información que tienen a la fecha, les han preguntado, han investigado, ¿qué me platican? Bueno, yo investigué algo, un poquito, inclusive tengo una diapositiva, si quieren que les muestre. Claro. Y como para, bueno, la verdad no sé aquí cómo presentar. Y la creo que... Ah, ya vi, ya vi. Sí, está en la parte de abajo. Les cuento que... A ver, ¿esto cómo es? Ahí está. Ah, bueno. Oye, se ve bien. Qué gran presentación, ¿eh? Qué buena onda. Bueno. Ok. Entonces, yo les quiero contar, compartir un poquito de algo que sé, pues no soy el gran experto, pero tengo algo de idea porque ya he tenido la oportunidad de certificarme en este esquema 97.12. Les quiero decir que todo nace en una norma que se llama ISO 17000, que es una norma que trae vocabulario sobre organismos evaluadores de la conformidad. O sea, todo viene de allá, ¿sí? De esa norma, de la ISO 17000. Esa norma es la que me habla de unos organismos que se consideran certificadores, donde tenemos los organismos certificadores o organismos de inspección, que son los 17.020. Trae los requisitos para los laboratorios, que pueden ser de ensayo o calibración, con la ISO 17025. Tenemos la certificación de productos, con la ISO 17065. Bueno, hay otra que es para los sistemas de gestión, que no me equivoco. Pero la más importante para nosotros es la ISO 17024. Esta norma es muy importante para este tema que estamos hablando de la SNT y que se van a meter en la 9712. Entonces, hay una norma por encima de la ISO 9712, que es esta. O sea, la norma internacional de certificar personas, se llama ESO 17.024. Y es en la norma que se acreditan las empresas o los organismos de certificación de personas. O sea, la SNT tiene que hacer eso. Sí. Bueno. Otra cosa importante que debemos entender es el tema del vocabulario. Entonces, hay tres palabritas. Digamos, la ISO 17.000 trae muchísimos términos técnicos, pero yo solo quise traer aquí tres que son importantes, que son... ¿Qué significa la evaluación de conformidad de primera parte, de segunda parte y de tercera parte? Entonces, para entender qué diferencia hay entre el esquema SNT-TC1A y el esquema ISO 9712. Entonces, la evaluación de primera parte es la que realiza la misma empresa. Por eso es que con el esquema SNT-TC1A decimos, el empleador es el certificador. Es la carreta que siempre echamos. El empleador es el certificador. O sea, la misma empresa evalúa la conformidad cuando establece una regla, unos requisitos y verifique el cumplimiento de esos requisitos en cuanto al entrenamiento y certificación de su propio personal. Vamos a este tema gruesito. ¿Listo? Entonces, eso no solo aplica para certificación de personal, aplica también para certificación de productos, organismos de inspección, para todo. Pero, la tendencia desde el punto de vista de calidad siempre va a ser a no trabajar nunca con la evaluación de primera parte. O sea, no da tanta confianza cuando uno mismo es el que se certifica y da fe de eso. La certificación de segunda parte, también tomada de la misma norma, se refiere a la evaluación que hace mis clientes. Ya sea que lo hagan de forma directa o que contraten una empresa para que me evalúe. Entonces, me auditan en cuanto a algún proceso, algún sistema de gestión, en cuanto a mi personal, en cuanto a mi laboratorio, bueno, entonces, hay un interés de un cliente que es el que me hace esa auditoría. Y la evaluación de tercera parte ya es hecha por un organismo independiente, imparcial, que no tiene ninguna relación con la organización y es ahí donde la certificación de personal debe cumplir con esta guía que se llama la ISO 17024, que como les decía hace un momento, no es enfocada para ensayos no destructivos, no, esta es una norma internacional de certificación de personal, y de certificación de personas. Es una norma general. Entonces, ¿qué sucede? que a la luz de la ISO las empresas que van a certificar cualquier cosa como organismo de inspección, laboratorio, personal, productos, certificados de gestión de calidad deben acreditarse. Entonces, cada país tiene un organismo acreditador. Cada país tiene un organismo acreditador. Ahorita estaba mirando por aquí, está haciendo mi tarea. A ver si puedo abrirlo acá. Me llama la atención un poco el tema de la palabra organismo. Sí, es bastante relacionado porque eso no parece un libro obvio. Yo veo una cierta línea delgada y peligrosa con los nombres y con los términos y con el tema comercial al menos en México. El hecho de que hay empresas privadas que se autodenominan instituto, organismo, ministerio, cosas por el estilo así muy oficiales, pero no sé realmente qué tanto aplique en este caso o si lo define en algún punto que un organismo con qué debe cumplir. Porque se ponen unos nombres muy bonitos pero a fin de cuentas Para este caso en particular tiene que ver con el acreditador de cada país. En Estados Unidos está Anzio, en México está EMA, acá en Colombia tenemos el ONAC. Entonces cuando cumplen los requisitos para hacer uno, valga la redundancia, un organismo evaluador de la conformidad es porque implementaron un sistema de gestión basado en una de esas normas. Hizo 17.020 como organismo de inspección, Hizo 17.024 como organismo certificador de personal. así como existe la ISO 9000 que es un sistema de gestión de calidad genérico básico, hay estos sistemas de gestión que son especializados en un sector en particular. la ISO 17.024 es un sistema de gestión que si yo lo acredito ante el acreditador de mi país, digamos, mi empresa ya se convierte en un organismo valorador de la conformidad. En realidad cualquier empresa lo puede ser. A veces estamos pensando que son asociaciones o que son empresas como SGS, Intertech, cualquier empresa puede convertirse en un organismo que valore la conformidad si cumple con ciertos requisitos. Ok, entonces digamos que un organismo pudiera ser prácticamente cualquier empresa que cumpla con un sistema de gestión de calidad y que se registre ante un ente, en este caso... Bueno, aparte de cumplir, tiene que ser auditado por ese organismo acreditador. Entonces, él debe pasar unas auditorías. Eso me lleva a un punto un poco más complicado al menos aquí en México. Sí, señor. ¿Cuál? El hecho, por ejemplo, comparándolo un poco con el tema de los laboratorios, cuando te exigen un informe de calibración que se ha emitido por un laboratorio EMA o un informe de calibración, por ejemplo, por un laboratorio Perry Johnson y hay algunas empresas que no entienden que existe una cierta reciprocidad entre estos laboratorios y solamente quieren de un solo tipo. Voy a adelantarme un momento a lo que usted me está preguntando porque es que hay una entidad que se llama la IAF, la Accreditation Forum. Esa entidad agrupa a los diferentes acreditadores y tienen un sistema de mutuo reconocimiento. Claro. si pertenecen aquí están con colores los que están con la IAF. Ejemplo, si se certificó un producto en México y ese producto le importan a Colombia, ese sello que trae certificado producto es válido en Colombia porque México y Colombia pertenecen a esta misma entidad de la IAF. Hay un reconocimiento mutuo entre los acreditadores y por ende entre los certificadores. siempre y cuando se haya hecho bajo la misma norma, digamos, es válido. Algo similar ocurre con la certificación de personas y con la certificación bajo la IAF 97.2. Si fueron hechos bajo la misma norma, bajo la misma versión y, digamos, yo puedo cambiar de un país al otro que pertenezca a esa misma asociación IAF, los certificados son válidos. Entonces, cuando dicen que, pues, cada país es libre de inventarse sus cosas y de ser muy exigente, que por lo menos Canadá es más exigente que cualquiera. A veces no aceptan nada de afuera. Pero, lo que buscan estos sistemas de calidad y la IAF es que un certificado que se emite en un país sea válido en otros países que sean miembros del mismo grupo, de la misma IAF. Y eso es lo que se busca. Pero bueno, quizá va más orientada el comentario de Jorge a que existe como el, no sé, quiero pensar que por desconocimiento a veces se generan especificaciones por parte del cliente. Dicen, ¿sabes qué? Yo requiero que los manómetros, los medidores de lo que sea, estén calibrados por un laboratorio acreditado ante yo creo que yo creo que es más un poco mano negra que aprovecha hay un error en el concepto sí porque pero eso solamente sucede con entes con paraestatales o entes de gobierno debido a que surgió una ley de metrología y certificación etcétera la ley mexicana de normalización o reglamento de normalización mexicano o algo así y es donde ponen a la EMA como ente supremo vamos a decirlo así este de reconocimiento para para la certificación es por ello en todos los contratos de las paraestatales o empresas de gobierno deben de colocar porque ellos deben de dar cumplimiento a ese reglamento ley o de normalización esa es la razón pero a final de cuentas ya están aceptando el reconocimiento mutuo después de algunas explicaciones pero ya lo empiezan ya comienzan a aceptarlo pero lo que usted acaba de decir es supremamente importante porque la ley de cada país está por encima de las normas ISO hola Luis ¿cómo está? la viste llegar paréntesis para saludar a Luis ¿qué onda Luis? bienvenido aquí escuchando el tema está interesante te interrumpe y muchas gracias no 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 muchas gracias por el paréntesis pero es que igual estoy aprendiendo algunas cosillas por ahí que ya había venía escuchando ahorita en camino para acá a la casa entonces creo que está está muy interesante está muy interesante mira aquí hay un comentario bien interesante de José Pío Fernández Anaya dice buenas noches la lógica de este cambio va camino a unificar criterios y establecer mediante un sistema que sea reconocido dentro de un país o varios países creo que sí sí claro sí creo que sí es como la intención debe de ser debe de ser ahí lo que dijo Oscar ahorita es supremamente importante porque si los gobiernos establecen leyes que van en contravía a veces de esto que es estandarizar y poder ser de una manera más global el tema de la calidad de la certificación eso retrocede un poco porque el primero hay que cumplir la ley antes que cualquier cosa entonces ahí hace falta de pronto un poquito más de conocimiento en nuestros países a la hora de establecer esos requisitos tan restrictivos porque este tipo de normas lo que buscan es abrir los mercados más que cerrarlos entonces ahí estamos en un poco en contra de eso se llama ley federal sobre metrología y normalización esa es ley me debería también indicar de un laboratorio acreditado bajo ISO 17025 y puede ser que cumpla con el acuerdo de la IAF algo así dice aquí una persona en el grupo dice en México tenemos la 17025 pero para poder supuestamente cumplir con el sistema de gestión los clientes de los laboratorios exigen un sello verde sin tener en cuenta que muchos laboratorios en México cumplimos con todo el sistema de gestión sin tener sello yo creo que en parte también es cierto hay bastante desconocimiento mi percepción muy personal es que se presta a a mucho tema como legal como interpretación y yo no sé los demás pero a mí sinceramente eso me da mucha hueva entonces menos me voy a meter entonces va a haber más gente que se va a meter más fácil porque pues es un tema muy de leer y muy organizacional y no hay tanta acción como en campo pero yo me gustaría tocar ese tema claro que puedes tener un sistema de gestión y puedes cumplir con todo pero por ejemplo es por ejemplo para que uno se certifica yo sé que hay gente que no está certificada que tal vez sepa más que yo del tema de su madura pero yo me certifico para tener esa distinción y la certificación da una confianza vamos a llamarlo así hacia mi persona porque un organismo está diciendo ah mira hay que ponerle una palomita a él porque hay más o menos conocer el tema es el mismo caso en las acreditaciones de los laboratorios el laboratorio puede tener su sistema de gestión y me puede demostrar que su sistema de gestión cumple con la con la norma 17.025 etcétera ¿no? un sistema de gestión por 9001 2015 pero a final de cuentas eso lo tenemos que aterrizar con una certificación que alguien externo que es el punto de 97.12 que alguien externo venga aquí y nos diga ¿sabes qué? si esta persona si está haciendo las cosas bien y yo como tercería te estoy diciendo que sí eso es una certificación y sobre todo el tener el tema documentado y poder tener todo estructurado que es a fin de cuentas algo de lo que busca un sistema de gestión de calidad ahora creo que tienes un gran punto porque no se trata o ya lo hemos dicho en otras ocasiones el hecho de tener una certificación no es precisamente que llegaste al top de algo sino que superaste una barrera mínima que te asegura mínimo un estatus un estándar o algo por el estilo en cierta área de conocimiento o yo que sé entonces creo que pasa lo mismo con las certificaciones de los laboratorios y cosas por el estilo ok cumpliste mínimo con lo que requiere cierto documento o cierto proceso ¿no? Así es Quality Assurance Quality Assurance Cortan dos diapositivas y seguimos charlando Dale Inge ¿Cómo viene el tema de la SNT? ¿Qué es? Ay, perdón hay dos certificaciones de personal que son la de primera parte que no es en realidad una certificación de la SNT hay un error en el mercado cuando uno dice no, yo estoy certificado a nivel 2 de la SNT no, eso es mentira no, 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 no porque es una certificación dada por el empleador es una certificación de primera parte que la SNT estableció una guía una recomendación una práctica recomendada para que las empresas podamos utilizar pero el que certifican no es la SNT no es el certificador está mal empleado el lenguaje cuando estamos certificados bajo el esquema SNT decimos soy certificado bajo la SNT no es cierto no es cierto porque es una certificación de primera parte donde el empleador es el certificador ya la otra certificación que es la de tercera parte entonces la SNT tiene una que está acreditada que es permítame pasar esta pantalla para acá como la SNT es de Estados Unidos entonces el ANAP que es ANSI National Accreditation Board ellos certifican así como el EMA en México certifican acreditan perdón acreditan a los diferentes certificadores entonces cuando venimos a mirar la acreditación que tiene vigente la de SNT ellos tienen vigente la certificación SNT MDT Level Trig o sea no ha acreditado todavía la del 97.2 pero esta ya es una certificación bajo ISO 170 024 es una certificación es una acreditación de tercera parte bajo la ISO 170 24 y ya la tienen vigente ahí digo también cuando nos hacemos miembros compañías como de capacitación o que miden certificados el que nos hagamos miembros por ejemplo de AWS o el que nos hagamos este SNT partner es mera mercadotecnia es correcto realmente estás pagando estás pagando por poner un logo hacerte miembro y poder usar su logo por decirlo así porque tienes muchísimas restricciones que muchas veces no no respetamos pero realmente cuando te haces miembro o partner de SNT o miembro de la AWS realmente tú lo que haces es pagas para que tener descuentos para tener información relevante te llegue a tu correo etcétera más no 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 tiene nada que ver o sea y hay asociaciones de ensayos también que están en otros países como Inglaterra y eso que a veces la gente piensa que por estar uno ahí entonces va a tener una competencia diferente solo pagó una plata unos dólares y ya una membresía y quita nada mira por aquí nos comenta Jorge Minango dice buena noche en Ecuador para trabajar con el Estado y con lo que es Petróleos aplica ISO 17020 y así eres un organismo acreditado y menciona también José Pío Fernández excelente grupo me gustaría acotar que la TAM es de los que menos tiene o implementa gestión si vamos al camino de implementar gestión en cada empresa sería importante pienso que sería el camino adecuado para enlazar los procesos es que de alguna manera sí es saludable el tema de la gestión pero también en América Latina hay mucha economía informal sí y hay bastante esta idea de no pasa nada de ok utilizo el logo no pasa nada ok lanzo mi certificación no pasa nada y no hay no hay no hay bases si explico es que de hecho si somos si somos honestos en la mayoría de los casos ni siquiera tenemos la infraestructura para soportar un sistema de gestión de calidad exacto o sea nosotros que somos empresas relativamente pequeñas que no estamos para los que no estamos agremiados a alguna este no sé grupo de empresas pues por el estilo es muy complicado es muy costoso es demasiado costoso implementar un sistema y más aún echarlo a andar o sea mantenerlo o sea para empresas para las MIPIMES que yo lo que veo en México somos la mayoría o sea habíamos muchas empresas eso yo creo que también lo vuelve complicado oye aprovecho para darle la bienvenida a Rómulo que se levantó la mano ahorita y siempre es bienvenido también creo que nunca habíamos tenido tanta gente si se une el Germán ahorita se va a poner el lujo se va a poner de apeso y nos vemos todos bien chiquillos a un lado aquí en la en la pantalla déjame terminar aquí sin problemas lo que les quería decir es que la SNT ya tiene un esquema acreditado bajo el 17-024 es el esquema con el que certifica los niveles 3 ese ya está acreditado para la SNT le queda relativamente fácil migrar a otros esquemas de certificación de personal de la ISO 97-12 es una norma especial de certificación de personal pero en ensayos no destructivos es una guía estándar porque aquí la SNT tiene su propio reglamento con el que certifica los niveles 3 lo cual es válido para la ISO 17-024 usted puede establecer el reglamento que quiera pero ahora la SNT se inventó una marca comercial que la está llamando a SNT 97-12 que pretende cumplir con la ISO 97-12 yo revisando en la ANAP la el acreditador de Estados Unidos ellos todavía no están acreditados están en proceso precisamente lo que quieren certificar el personal que quieren certificar en Houston es para poder acreditarse se requiere como una especie de prueba piloto para poder sustentar las auditorías con los conejillos de India iniciales en esos que están ahorita porque todavía no está acreditado bueno que tiene especial la ISO 97-12 de especial y de diferente con respecto a lo que hemos venido manejando el examen básico que nosotros normalmente tenemos requiere unos temas adicionales sobre ISO 97-12 es por esa razón que yo creo que los exámenes básicos que tenemos de de SNT nivel 3 normalitos seguramente no lo van a valer y toca volver a presentar ese examen básico no es lo mismo lo mismo acá se requiere ciertas preguntas en cada método o sea hay que elegir dos métodos volumétricos y dos métodos superficiales y hay una cantidad de preguntas especiales normalmente cuando uno presenta el examen básico como no se tuvo en consideración esta norma 2021 porque no existía entonces pues es posible que que no sea válida y que si uno quiere emigrar del esquema digamos a SNT actual a este nivel 3 hay que empezar por presentar el examen básico lo malo es que pues todo es esta una de las características que siempre ha tenido el esquema 97-12 en el mundo que es caro el tiempo y estaba mirando los precios estaba chimeneciano entonces esta es la aplicación hay que presentar el examen básico donde están los métodos no destructivos dos volumétricos oficiales más otra parte del examen básico que es sobre 97-12 más el examen ya en el método pero el examen en el método son varios exámenes en realidad que es el examen como general digamoslo así más un examen de preparación de procedimiento toca hacer un procedimiento en cada método más un examen práctico el examen práctico acá se manejan ahora algo que se llaman sectores industriales o técnicas por cada método entonces por ejemplo acá dice para ejemplo para partículas dice toca presentar el examen práctico con yoque con equipo estacionario para litios penetrantes tiene que presentarlo con esto y con eso ultrasonido tiene que presentarlo en soldadura y fundiciones entonces hay esa diferencia ahora de que ni siquiera va a hacer un solo examen sino va a ser por sectores industriales cuando es para nivel 2 uno puede elegir un solo sector pero para nivel 3 es un poquito más complicado porque uno tiene que presentar el examen práctico por cada por cada técnica en este caso está mirando aquí si uno lo pierde entonces uno puede tomar cada técnica por aparte bueno si uno pierde solo una técnica entonces el examen práctico de cada técnica entonces ahora el examen se va a dividir en 1, 2, 3, 4 y 5 exámenes son 5 exámenes que uno debe presentar si quiere migrar a digamos a nivel 3 bajo el esquema de 7.2 para el nivel 2 que también existe en 97.12 hay que presentar 1, 2, 3 y 4 ya no se prepara un procedimiento sino se hace una instrucción técnica una instrucción escrita que es como el documento que se ejecuta para que un nivel 1 realice el ensayo bajo la guía del nivel 2 ya lo forma parte del examen hay que hacerlo en el examen acá se vuelve un poquito más complejo el tema del inglés si anteriormente nos prestaba trabajo a leer y marcar la selección múltiple acá ya nos toca que redactar el escribimiento redactar la inscripción escrita es de las novedades que nos trae la norma ISO o sea no es que la SNT se haya inventado sino ellos lo adoptaron directamente de de la ISO 97.12 eso es lo que le colocaron su marca ASMT 97.12 yo les escribí un correo a la SNT preguntándoles yo era nivel 3 bajo la ISO 97.12 de un esquema de Italia y lo que me dijeron es ah porque yo les pregunté si podía hacer una migración para no tener que presentar todos los exámenes entonces lo que me dijeron es que si mi certificación estaba bajo la versión 2021 sí y no no estaba bajo la 2021 prácticamente toca hacer todo por eso en realidad cada certificador es libre de establecer sus requisitos ellos pueden decir no yo quiero que usted haga primero nivel 2 y luego nivel 3 o pueden dejarlo hacer nivel 3 bajo ciertas condiciones sin haber sido nivel 2 pero no es algo que la norma lo establezca directamente sino cada certificador en su procedimiento que le presenta a su acreditadora establece esos requisitos pero como hay un negocio detrás de todo entonces también ellos no van a ser tan flexibles a poner las cosas tan fáciles sino van a querer que uno tome la mayor cantidad de exámenes porque hay dos de ellos también ganan bueno a mí me gustaría acotar ahí saludar a Rómulo y comentarle él él es el experto creo aparte de Carlos es el experto es el nivel 3 9712 y me gustaría preguntarle así como SNT tiene lo que es el SNT TC1A tengo entendido que también tienen este la 9712 tiene también algún tipo de certificación in house o in company este no sé si si podrías aclarar esa duda Rómulo ok bueno muchas gracias un gustazo como siempre este antes de contestar ahí lo que comentó aquí el compañero Oscar este sí como ahorita para apuntalar más de lo que está hablando el compañero Carlos la intención de la ISO 9712 es que cada país resuelva sus necesidades entonces ahí en Europa lo que hicieron fue hacer una comunidad pues son 12 creo que ya son 15 países que tienen idéntico esquema son de la comunidad europea y oficialmente me parece que ya son seis idiomas del mismo esquema mismos mismo material de estudio mismos exámenes mismo todo ya lo lo estandarizaron así ellos no sin embargo otros países pues no como bien lo apuntó Carlos tienen nada más la marca como Canadá Canadá tiene ISO 9712 pero Canadá no acepta ningún esquema de ningún lado ellos te dicen quieres certificarte en Canadá tienes que pasar por la vaina y por ejemplo Australia Australia acepta la mayor cantidad de esquemas del mundo nada más el requisito que pide Australia es que esté registrado como partner en la ICNDT el Comité Internacional de Ensayos No Destructivos que es ahí el barullo que ha tenido el embrollo que ha tenido la SNT que lleva muchos años queriendo ser reconocido por el Comité Internacional pero pues simplemente el esquema de SNT no calificó por esa razón es que ya ahorita lo está haciendo de esta manera una adopción en donde inclusive la SNT como yo dije cada país resuelve sus necesidades lo que hizo la SNT es no dividirlo en sectores sino puso industria en general pero si quieres ser nivel 3 pues tienes que pasar por todas las técnicas que tiene un método si vas por líquidos penetrantes pues tienes que que hacer hidrofílicos lipofílicos lavables por agua y por solvente y este si no apruebas todos pues te dan certificación limitada ¿no? entonces pues cada país se supone que tiene sus necesidades por ejemplo Avengi de Brasil tiene 160 horas de entrenamiento para que seas nivel 2 en ultrasonido ¿por qué? porque pues dijeron aquí los brasileiros son medio gurrus o quién sabe por qué razón porque necesitan más entrenamiento o no sé tal vez por la escolaridad estoy exagerando no lo sé pero tienen mayor cantidad de horas que lo que dice el estándar 9712 en España para nivel 1 son 64 horas nivel 2 son 80 horas entonces por ahí anda cerquita ¿no? pero bueno si cada país se supondría que debería hacerlo de acuerdo con sus necesidades pero seguir los lineamientos de la 9712 entonces por esa razón la SNT ahorita está que no le aceptan en el Comité Internacional todavía como reconocimiento mutuo porque tiene muchas muchas aristas que tiene que resolver ¿no? que ya las está haciendo poco a poco y con lo que comentó el compañero Padrón propiamente no si tú quieres como ISO 9712 no hay nada in-house ahí sí tienes que hacerlo todo como lo dice solamente hay una norma que se llama ISO 11484 que tú puedes certificar a tu gente de forma interna llevas el proceso igualito a la 9712 pero toda la la gestión la debe hacer un nivel 3 certificado ISO 9712 ahí si no acepta otro esquema que diga oye pues es un nivel 3 SNT de 500 años de experiencia ni acas nada ahí sí tiene que ser 9712 y es la única forma en la que tú podrías tener in-house certificado a alguien pero propiamente sería la ISO 11484 y lo que se podría hacer es decir cumple con los aspectos de la 9712 pero propiamente no sería la ISO 97 ¿no? ahí quisiera agregar algo así este que por ejemplo en el caso de ASME ASME sección 5 en el que es el par en el apartado T120 en el inciso E ahí tiene una nota interesante ¿no? en el inciso E y en el inciso F dice que por ejemplo cuando cuando se solicita la calificación del personal este en pruebas no destructivas se debe hacer bajo la práctica escrita pero el tema es que ahí independientemente de cuál sea el esquema de certificación que se elija SNTTC1A CP189 tenga su práctica de seguridad así que también podrías considerar las certificaciones o las examinaciones de ISO 9712 como como válidas para certificar a tu personal in-house pero al final del día tiene necesitas o debes de atender a tu práctica escrita fíjate que ahí es curioso porque es un punto que casi nadie cumple cuando usas una norma ASME como por ejemplo la 31.3 tú tienes que certificar a tu gente de acuerdo con ASME sección 5 y cuando tú certificas a tu gente con ASME 5 vas a hacer una práctica escrita tomando en cuenta la SNTTC1A que todavía está vigente la 2016 en el ASME 5 2021 pero con las restricciones que te dice la propia ASME 5 es decir que sería una práctica escrita aumentada un poco más estricta por ejemplo la carta Jäger en lugar de ser 2 ahora va a ser Jäger 1 justo como la ISO 9712 y una serie de cosas que vienen ahí entonces tu personal el certificado debería decir certificado de acuerdo con ASME sección 5 si quieres le puedes poner y excede lo que dice SNTTC1A y ya está lo que dice el apartado EF es que tú te puedes valer de un esquema de certificación central como la ACCP o la ISO 9712 para que ese personal tú le valgas las examinaciones educación entrenamiento y experiencia entonces por ejemplo si tú vas a certificar a tu gente con ASME 5 y te llega un chaval que está certificado nivel 12 en ISO 9712 tú tranquilamente puedes decir oye a ti no tengo examen a ti te doy la oportunidad porque el código me lo está permitiendo claro que si tú a tu práctica la que es hacer todavía 3.0 de la aumentada pues dices a mí me vale el cráneo de donde vengan yo le quiero que todos hagan exámenes pues bueno ya si lo decidiste pero efectivamente yo he tenido no sé 15 participaciones en auditorías ASME y hemos tocado mucho esos puntos aunque sí la verdad algunos inspectores ASME son bastante ignorantes y no saben su propio código de hecho también marca que puede ser certificado por ANDE 1 en ASME sección 5 te dice que puede ser certificado por ANDE 1 y esa te manda a ISO 9712 que deberías de cumplir con ISO 9712 entonces propiamente ahí en el código ASME le dan preferencia a los ACCP y a los 9712 es más si tú contratas un nivel 3 que te apoye con el ASME 5 tú como empresa tienes que hacer exámenes a ese nivel 3 de que sabe hacer procedimientos y de que sabe inspeccionar tú como empresa obviamente no lo hace porque aquí menos queremos trabas lo que queremos es que las cosas avancen pero esa es la realidad cuando utilizas el ASME 5 la práctica escrita en ASME 5 es muy exigente pero te aseguro que te garantizo que yo creo que el 1% la cumple como cabalmente de hecho cuando salió lo del cambio precisamente en el apéndice mandatorio donde se hace el cambio del tiempo de las certificaciones de 5 a 3 años yo tuve varios clientes que luego luego me lamentaron pillaron sí precisamente por esa parte pero aún así es cierto lo que dice Romulo realmente es muy poca la conformidad hay que escribir a los documentos perfecto oye tenemos saludos acá dice Eva Graciela Valdera saludos de la Ciudad de México también manda saludos de la Ciudad de México René Reyes y tenemos un comentario también de Cristian Palomo de aquí de Monterrey de SIC precisamente dice buenas noches en nuestra empresa de servicios de inspección en la construcción el comercial contamos con 6 técnicos ultrasonicos niveles 2 en los sectores materiales y soldadura nos dio el curso CERTI y los exámenes vinieron de México otra persona creo que ellos también no recuerdo si yo había hablado con Cristian el año pasado antepasado pero creo que el año pasado estuvieron yendo a España a hacer certificado curso y certificación en corriente SED o algo así este y está bueno ese tema oye yo tengo yo tengo varios puntos que estuve anotando ahorita no sé si alguien más tenga por ahí algo que quieran ver igual la gente que está conectada que se quieran preguntar perdón que te interrumpa que hace rato cuando se presentó el Inge Carlos yo la verdad no venía preparado y sacó una super presentación de chicos que no darnos el mandato es todo muy bueno es todo muy bueno lo bueno que lo desesperamos ese es un tema bastante grande y por eso quise traer relación todo ese tema de calidad que hay detrás porque uno como inspector de ensayo solo sabe el pedacito 9712 que es en el TTC1A pero viene atrás ya con un contexto que hay que tener claro pues está pesado dice por acá Jorge Toledo saludos de Veracruz excelente plática y Yair Reyes saludos a todos de Perú gran aporte en la conferencia saludos yo estuve notando varios puntos que estuve ahí más o menos atrapando entre lo que decía Linge Carlos y lo que decía Rómulo primer punto que quisiera traer a la mesa es mi perspectiva realmente no están peleados los esquemas porque este tiroteo ya tiene buen rato de que si ISO y que si SNT y que si los niveles 3 de ISO son mejores o los de SNT y empieza el desmadre pero realmente no es que un esquema esté peleado con el otro y hasta donde yo sé no es que SNT vaya a dejar de hacer lo que hace al menos en corto plazo no sé 5 o 10 años o creen ustedes que estén peleados o creen ustedes que vayan a desaparecer los esquemas como SNT 1A CP189 o algo la verdad a mi si me gustaría que desapareciera el esquema de SNT a pesar de que eso nos da chamba como nivel de estrés porque ya sabemos como es la industria pero si me gustaría que desapareciera un poco el esquema de SNT a lo mejor que cambiara un poco que se hiciera un poco más estricto porque la verdad si deja mucho que desear se pone en tela de juicio las certificaciones pues es justo como allá en España ahorita que dijo el que comentó ahí que con la certificación si es la certificadora allá de España pues si son si llevan los procesos o sea yo recuerdo un examen que me o sea mi primera experiencia para hacer nivel 3 y quedó cerca del límite no nada pero pues no es una computadora no es una computadora como cuando vamos a hacer niveles 3 para SNT pues allá si es algo real en el 972 esa es como la diferencia entonces en lo particular si me gustaría que se hiciera algo más rígido o que de plano desaparezca SNT y ahora lo que tú decías de esquemas peleados pues realmente no o sea la base es la misma o sea tú tomas el curso y es la misma lo que sí es que en el caso de la 9712 son más horas o sea aquí de pronto se busca el público busca menos horas me pidieron un curso en Ciudad del Carmen y me dijeron oye y viene en combo coño yo no doy combos pero es que piensa en esto y tienes un punto y estoy de acuerdo contigo y lo hemos dicho en otras pláticas yo también quisiera que que los esquemas fueran más más rígidos es pena meterme un balazo en el pie pero creo que creo que le ayudaría a la industria el problema es que desde hace muy buen rato empresas que son partidarias del esquema ISO 9712 al menos en México te cantan la misma frase de siempre SNTTC1A lleva para afuera cabrón tienen 20 años diciéndolo si o sea hasta ahorita que yo sepa pues no se ha salido y según según el realismo de la industria no creo que se vaya a desaparecer ese esquema una cosa es que lo quisiéramos o que se quisiera ser más estricto claro yo voto a favor pero otra cosa es que realmente vaya a suceder porque no va a ser práctico una migración tan rápida en un cambio del esquema de SNTTC1A que es muy utilizado en Estados Unidos en México porque pues es el que exige quien está pagando muchas veces el proyecto ahí voy espérate y otra cosa es que o sea claro va a haber un cambio pero se va a tardar un buen rato en definitiva no creo que estén peleados pero también hay mucho desconocimiento en parte del tema del marketing de cómo nos han vendido hasta la fecha el esquema ISO 9712 al menos en México como que es lo máximo y viene a reemplazar a SNTTC1A y este es el que viene para quedarse y no sé qué es un poco deshonesto ese tema ahora sí Oscar perdón bueno a mí me gustaría este abordar un tema creo que que fundamental ¿no? señores hay que hacer el organismo de certificación de acreditación nosotros estamos emocionados aplaudiendo porque SNT sacó su 9712 pero a final de cuentas 9712 no necesitamos una asociación no se necesita nada de eso sí pero eso sí lo que limita a mi forma de ver el crear un organismo en México los intereses tienes exactamente por ejemplo yo en el caso de SNT digo si ellos no van a dar cursos de preparación o cursos de impartidos por SNT como tal para hacer la preparación para el examen de certificación 9712 excelente ¿por qué? porque sí pueden estar como un organismo crear dos empresas y una sí da la capacitación y la otra a final de cuentas las cabezas son las mismas ¿sí? eso es lo que van a hacer sí de hecho ya lo están haciendo ya compraron una empresa para capacitación y crear otra para certificación y están buscando gente que dé cursos y todo el tema sí a mí se me hace ético y donde 9712 pierde totalmente el esquema aquí en México tenemos un caso de una empresa que habló con uno creo que con la Canaco y la Canaco es la que expide el certificado la Cámara Nacional de Comercio o Canacero o algo así son los que expiden el certificado dice que por 9712 yo no pongo en tela de juicio eso pero a final de cuentas el manejo es de las mismas personas ¿sí? yo digo si México se decide a formar un organismo que nadie que esté dentro del organismo tenga nada que ver con capacitaciones certificaciones etcétera es como lo dijo como lo hace AWS el próctor el que pone el examen de CWI preferentemente que no tenga nada que ver con CWI que no sea CWI que no sea CWI que no sea nada ¿por qué? porque entre menos tenga que ver con el tema para AWS es mejor y lo que le van a explicar es sencillo no le van a explicar cosas de soldadura solamente les van a explicar cómo administrar el examen entonces en este caso yo es lo que veo viable qué bueno que SNT y un aplauso muchas felicidades para ellos pero al final de cuentas el organismo acreditador hace falta en México pero hace falta un organismo acreditador que sea confiable casi creo que incluso un organismo acreditador tendría que tener gente incluso que no esté ávida de acreditarse por ellos mismos perdón pero sería certificador lo que estaba hablando sí o sea un organismo que ya está es el lema bueno un certificador en este caso una agencia por 17 024 central sí creo que casi creo que parte de los requisitos sería que la gente no tuviera intereses porque luego empiezan a jalar mucha agua en su molino como lo que pasó con la sección SNT bien hermosa en su momento o como esas cosas raras cuando te dan curso y te certifican en pruebas de fuga sin tener nivel 3 de pruebas de fuga es raro hay un hueco en la ISO con el tema del entrenamiento yo pienso que deberían haber organismos encargados y que se acrediten también como entrenadores porque queda el hueco y resulta el certificador siempre haciendo conejo y buscando dictar el curso así como estamos hablando creando otra empresa con un amigo hay una norma de ISO que estaba mirando la ISO 25 108 que habla sobre la guía para los organismos que certifican personales ensayos la ISO debería tener un esquema acreditado donde exija esa independencia del certificador que no haya como tan hermanitos yo también en todas partes ven que el negocio está más en la en la certificación de personal y hay algún tipo de trampa de coneja para poder influir de alguna manera o sea no solo en México ni Estados Unidos en todas partes Alonso ya me quiero ok Luis yo creo y lo he comentado en otros en vivos aquí yo creo que sería sería bien importante tener bien la conciencia de cuáles son los requisitos para calificar y certificar al personal independientemente del esquema yo creo que o sea yo la verdad es que a lo mejor no me he juntado con tantas personas pero yo no he visto que nadie analice de forma consensuda los requisitos de certificación o qué análisis o qué esquema de certificación te viene mejor o sea realmente para mí sería algo importante o sea qué es un esquema de certificación primero entenderlo y cuál voy a elegir qué es lo que necesito yo creo que otro punto importante es que en México por ahí leí una reseña que subió el ingeniero Alfredo Bigolotti este también díganle si no se quiere meter ahorita en corto conocedor del tema mándale mensaje Luis decía que el esquema de 97-12 facilita la rotación del personal técnico ok y yo creo que y yo creo que en México hace falta porque hay mucha rotación o sea en México México es un país de alta rotación de personal México no es un país donde generen donde generen técnicos de así o donde generen carrera es un país donde entra y sale entra y sale pero a qué responde eso o sea responde a un tema en el que es muy fácil llegas a un punto en el que cabrón te venden el curso con certificación en 3000 bolas y el otro día ya eres inspector y pues así pero es que easy come y si go mira lo que pasa es que el mercado y además en tres métodos responde a la demanda porque por ejemplo había tocado ver donde de repente llega y han llegado con nosotros oye lo que pasa es que necesito 20 inspectores porque acabo ahorita de ganar la licitación ya y lo quiero para antier y si no o sea si o sea estos son los requerimientos estos son todos los requisitos para que te puedas certificar y regular pero ya cuando ven exámenes no como que exámenes como que reprobé el examen como que como que si que si que nada más era que no nada más era pagar el el derecho a la certificación entonces ese es el tema yo por ejemplo aquí y lo he planteado varias veces hay muchos proyectos que salen al vapor yo he visto a mí me ha tocado ver empresas que llegan y no saben de los temas o no son a lo mejor tan especializados son muy generalistas y de repente pum ya ganaron una o dos o tres licitaciones en diferentes cosas o a lo mejor este quieren proyectos ya ahorita está manejando mucho el tema de los proyectos ya de mano que llegan y sabes que dame de forma integral todo el paquete eres constructor vas a construir vas a reparar vas a hacer vas a meterle pruebas no destructivas sobres entonces o sea de repente se vuelve una demanda express yo creo que en cierta forma el ISO podría mejorar pero es justo por esa razón por la que se creó la ISO porque ahí ya no dejas oportunidad para que haya ese chanchullo como decimos en México o sea y vas demuestras que sabes y ya y no de que si llevas un documento falso pues a decir que oye fírmame mi experiencia pues ya tú solito te truenas porque al momento de ejecutar pues no vas a tener la suficiente los suficientes conocimientos y luego aparte por eso también dijo pone la ISO 9712 lo expone pues que lo dividas en sectores en el caso de Europa dicen por lo menos metálicos todo lo que incluya fundición forja y de metal base no hace cuenta y soldadura pues bueno también lo divide en plásticos digo pues es que si tendríamos que demostrar que sabemos inspeccionar porque de pronto hay mucha gente muy buena de inspección de soldadura pero no sabe cómo coño inspeccionó una flecha eso pasa mucho y también respondería bastante un tema de que se pongan pilas las empresas de capacitación a mí me sorprendió gratamente y he tenido oportunidad de verlo en algún momento Lavander subió me parece que esta semana o la semana pasada una foto de una pared llena de placas para ultrasonar es hermoso o sea el hecho de tener materiales y llevar chingo de cosas para inspeccionar y hacer el tema práctico obviamente pues aplica bastante y realmente te da una idea del conocimiento general aún así coincido con que hace falta tiempo para para poder ver todo eso y ahorita en la versión 2021 de la 9712 se incrementaron las horas de entrenamiento de experiencia o sea digo por un lado la ISO 9712 le dicen está bien necesito que estén bien capacitados y por otro lado pues también hay personas que dicen no me importa sácame cinco métodos tres métodos una semana tengo un punto también que quería traer a la mesa que ya había pensado desde antes y es el tema de qué tanto o cómo ven el hecho de que se pierden privilegios al adoptar un esquema como ISO 9712 y me refiero a uno como nivel 3 el hecho de que tú puedas hacer en el nombre del Padre el Espíritu Santo y ya certificaste a alguien dame mi dinero se pierde con ese esquema siendo nivel 3 sí definitivamente eso pasó en Europa en Europa de pronto dijeron ya no vale la chingadera de SNT S1A todos se alinean a la N473 antes de ser ISO 9712 o cuando migraron pues y se hizo un relajo entonces los niveles 3 perdieron protagonismo eso pasaría si aquí en México de pronto dijeran ya adiós al esquema si los niveles 3 perderían esa bonipotencia de hacer todo pero se gana en otra cuestión porque ya el ser nivel 3 también como en en el ejercicio ya tiene mayor peso ¿por qué? porque ya tienes que estar constantemente más pegado a todos los procesos y de esa manera te mantienes como vigente obviamente ya no podrías certificar a 10 sin extra pero en otras cosas los que los sufrirían más los que se dedican exclusivamente a eso que es solo una de las actividades que o una o dos incluyendo el tema de capacitación o separándolo capacitación y certificación de las varias actividades que puede ser un nivel 3 ahora también habría que ver quienes padecen o padecemos el hecho de poder alinearse el esquema porque posiblemente si ya tienes un método ahorita y te quieres alinear con eso pues vas a terminar dándola si no no lo vas a lograr habría que ser una quinela entre el grupo y ver cuántos niveles tres de los que están ahorita activos van a quedar out of business después de después de este tema se van a terminar de llegar a otra cosa van a haber menos en cantidad por el grado de dificultad pero más aquel el examen práctico va a ser una limitante grande para muchos va a ser un gran filtro muchos niveles tres van a hacer un ensayo en la práctica va a ser un filtro grande y un equipo se van a reducir eso se va a poner delicioso cabrón en esa parte yo lo que de lo que leí o sea se supone que un nivel 3 al menos el nivel 3 ASNT en habilidad tiene la misma habilidad al menos en la parte práctica se supone que debería de tener al menos la misma habilidad que un nivel 2 o sea demostrable tendría que ser la misma habilidad en teoría en teoría pero el tema ajá pero el tema es que pues pasados los años yo lo de repente lo equiparon con las dos otras actividades a lo mejor Jorge era muy buen futbolista en sus tiempos pero pues a lo mejor eso fue en la primaria no fue campeón de su equipo de primaria y a lo mejor pues ya pasó pasaron años hasta que volvieron a tocar un balón y a lo mejor en su momento fue campeón pero pues llega un punto en el que se va perdiendo habilidad y no es que no lo pueda retomar sin embargo el tema del hands on o sea de ponerlo en la práctica que eso es un tema que se puede ir olvidando de hecho en el caso de AWS AWS si mal no recuerdo no recuerdo si son los dos y el de uno uno y el de uno cinco se dice que al nivel tres si el nivel tres va a realizar el ensayo tendría que demostrar que todavía es el papas fritas tendría que demostrar que todavía tiene con queso la quesadilla si no dale chance al nivel dos de que haga su chamba o sea tú eres más aseguramiento de calidad dale chance y aún así pero que pasa aquí si seguimos de alguna manera malamente pésimamente teniendo a los niveles tres como que acá arriba y no o sea y me pasa güey me pasa un chingo es el tema de la demanda o sea de la oferta no hay un cierto temor o sea lánzate a campo sí y la gente que le sabe es nivel tres uy güey casi casi como que lo que diga se va a hacer y se chingó porque se creó de alguna manera malamente esta figura de que wow el nivel tres y se apareció por aquí y anda en campo hijo de la chingada ni le discutas ni le digas ni nada porque no sé te vaya a hacer una veda cadabra y te va a desaparecer güey pasa a mí me ha pasado muchas veces en campo hay un tema importante también y como crítica social lo subía hace como dos años el grupo de Roberto de que tenía de futuros niveles tres de un meme que era básicamente eso que decía oye quiero ser nivel tres para retirarme y para vivir de firmas y no sé qué y sale su yo al futuro y le da una quechetada ¿no? este es eso mucha gente le está tirando a eso por sentirse en la cómoda y tener una especie como de seguro no y es que pues es culpa de la SNT y culpa de los que adoptaron el esquema como si fuera el Olimpo ¿verdad? porque pues la SNT ha sido culpable en certificarnos así o sea nosotros estamos tomando la ventaja dice pues si yo puse nivel tres así con puro examen teórico pero bueno también pero y luego la industria también lo compra pues digo está algo directo pero yo creo que sí pero yo creo que yo creo que finalmente por eso se tienen que dar este tipo de transiciones o sea yo creo que es algo normal o sea en un inicio hay errores este es un periodo de es un periodo de quizá a veces de incertidumbre poco poco conocimiento por parte de todas las partes involucradas pero eso con el tiempo al menos esperaría que se fuera quitando yo me quedo con un comentario que en algún momento decía el ingeniero Chuy Coronilla en una conferencia de Yoxa decía yo más allá yo en México más allá de ver un avance yo siempre veo un retroceso o sea yo no veo que realmente exista un avance entonces yo creo que si se llegara a dar ese tema de la transición y que como dice Jorge pues o pena de que pierdas tu certificación pues entonces solamente solamente aquellos que pudieran pudieran demostrar o pudiéramos si es que tenemos de demostrar que tenemos el conocimiento suficiente y habilidades pues lo haríamos y los que no pues igual y quizá algunos de los que estamos de los que estamos aquí pues podríamos y otros pues no pero pues es para saber y es curioso que en la misma página de ASNT viene cuál es la diferencia y ellos nos ponen ahí mayor confiabilidad en la industria o sea si tú como como empresa vas a decir a la ASNT vas a decir a coño ya se están vendiendo algo que no es confiable que pasa aquí no se están vendiendo lo que no es confiable más bien eso se llama libre albedrío nos dieron chance de hacer lo que quisiéramos con ciertas reglas ciertas áreas con una práctica recomendada que en su mismo título lo dice recomendada pero el desmadre empezó aquí en complicidad con todos en parte ASNT porque apenas siento yo que se está poniendo las pilas en unas cosas en parte toda la bola de niveles 3 que de alguna manera pues hay cosas más fáciles que hacer que otras si hay ciertas motivaciones económicas en cuanto a ok voy a certificarme en esto porque me piden las firmas porque me piden la capacitación aunque a lo mejor no estés tan enfocado en el tema en parte por las empresas que lo compran en parte por las empresas que lo venden es una complicidad absoluta y yo creo que ya está muy viciado el ambiente yo creo que extirparlo por ejemplo aquí en México va a ser algo va a ser una labor británica de hecho por ejemplo lo que menciona en su momento Oscar de generar una asociación en México no es una idea es nueva pues ya tiene como mil años el ingeniero Fortis el ingeniero Fortis cada que va a las conferencias de yo él está a ver a mí me da mucha tristeza y aparte casi casi nos casi casi nos trijolea a todos de que dice si ustedes son los que pueden hacer las cosas porque chingadas no lo hacen pero al final pues se queda hay muchas posturas pero siempre se queda solamente en eso y nunca se ha concretado nada o sea que bueno se podría formar esa asociación y pues sabes que pasa que luego en muchos de estos países lamentablemente tiene que meter la mano el gobierno pero pues bueno son otro tipo de gobierno o sea en Canadá es por medio del gobierno en Australia y en España pues nada más también es un órgano del gobierno no o sea en Avengi pero pues digo si aquí se lo dejáramos en las manos a nuestro gobierno joder tío pues llegaríamos al mismo resultado pero en parte así estamos o sea en varias áreas a mí me sorprende ver especificaciones de pintura que son exagerada y estúpidamente enfocadas a que cumpla el trabajo una sola persona o sea descarado el tema entonces habría que ver si que lo maneja el gobierno pero quien le va a dar la idea borra eso evítalo está cabrón o sea realmente así pasa Oscar perdóname ibas a decir algo perdónanos me gustaría tocar el tema de digo yo si soy de la creencia que el nivel 3 deba de de saber o lo que es el hands on pero también debemos de entender que que también existen los roles ¿no? tal vez yo sea hay mucha gente que se dedica a hacer puros procedimientos de soldadura y no suelda no sabe soldar pero no quiere decir que no sepa de metalurgia de la soldadura no quiere decir que no sepa elegir un electrodo para que decirles cómo soldar etcétera conoce especificaciones entonces tal vez el rol del inspector en este caso que se dedica a hacer la función de ingeniero de soldadura digamos que no tiene experiencia es deseable que tenga la experiencia hands on más no lo obliga a saber soldar entonces también yo pienso que es buen punto el decir bueno no vas a hacer inspecciones vas a testiguar que se hagan de la manera correcta vas a tener o sea cuál va a ser tu rol a la hora de de estar en el en el campo ¿no? a la hora de estar trabajando claro Luis dale es que mira aquí yo creo que lo hemos mencionado también en varios en vivos o sea la cuestión es que la finalidad de esto es que tú garantices que tu prueba va a ser la adecuada pero cómo vas a saber si es la adecuada cuando te mandan un procedimiento el nivel 3 lo revisa pero nunca lo valida nunca va la empresa a decir ah mira qué crees no puedes utilizar este transductor porque no asienta sobre tu pieza estás utilizando una tubería no puedes utilizar estos bloques para calibrar y tú me estás poniendo yo te estoy poniendo en el procedimiento que sí que vas a utilizar un bloque básico hazme cuando son medias cañas claro entonces eso ha sido uno de los detalles por lo que precisamente yo creo que ahorita ya está pegando más en cuestión de ese tipo de cosas ahora necesitamos que el nivel 3 tenga esa experiencia o por lo menos que pueda ir al área y demostrar que puede validar lo que acaba de escribir o mejor y peor aún que te diga que tenga la integridad de decirte cabrón eso yo no le entro no le sé yo nunca inspeccioné un plástico yo nunca inspeccioné un composite te recomiendo con mi colega que lo sabe hacer pero no va a pasar porque buscar en internet un procedimiento parecido es parte también de lo de la división de sectores porque tú te certificas en NiceNT no sabemos si tienes experiencia en composite y eso sería una gran ventaja una gran ventaja el poder decir oye yo estoy en este sector y te lo demuestro como por ejemplo pasa con AWS con los endorsements de código que viene un cliente y te puede decir ok eres WI sí pero yo quiero que me demuestres que estás que tienes experiencia en el manejo de tal código entonces ya le muestras un endorsement vamos hay maneras y ahora aquí en este en el tema de la inspección pues para nivel 3 te dicen que por lo menos como nivel 2 porque pues no hay un examen más práctico para nivel 3 porque pues bueno significaría que en la industria hay una inspección más allá de la ordinaria y pues no claro tienes que demostrar que por lo menos sabes hacer la chamba como nivel 2 que es la que se requiere para aprobar un producto o rechazarlo que entendemos que en el esquema general digamos un nivel 3 es un QA o sea en teoría tiene otras áreas de alcance de aseguramiento mientras un nivel 2 tal vez sería de control pasa algo similar con el tema de los inspectores de soldadura que un CWI es un QC y un senior CWI es un QA y hasta ahí o sea el hecho de que logres ese nivel no es que ya tienes un mandato divino o algo por el estilo lo que lamentablemente hay quien lo hace parecer así bueno tenemos dale dale tenemos comentarios nada más dice Gavino Ramírez saludos luego dice Joaquín Álvarez pues ahí está Emma para muestra un botón creo que era con lo que tenía que ver con lo que les dije del gobierno no me funen Morena dice no sé qué en México es muy fácil hacerte inspector de NDT y compras un combo de cursos compras un curso en línea de 150 dólares y si compras el equipo accesorios te regalan el certificado que bonito ojalá si me hubiera tocado a mí dice Luis Gustavo Velasco en LinkedIn el conocer podría ser esa institución en varios rubros certifica habilidades técnicas y luego puso por aquí José Luis conocer no verdad puso por aquí este medio handbook José Luis dice creo que lo más importante es tener la capacidad de navegar en las normas y códigos y saber que existen y cómo digerirlo la certificación es más importante en un marco teórico para poder decirle al cliente que tienes la capacidad pero si no sabes cómo navegar y la capacidad de consulta creo que desde ya estamos perdidos y ahí lo malo de las certificaciones patito sí y no porque no todo viene en los códigos así es y aparte aparte con el nivel 2 tienes que usar un procedimiento y ahí en el procedimiento ya viene ya te ahorraron la chamba de tener que ir a otros y en teoría un procedimiento lo redactas como una receta de cocina y al final tienes que demostrar que realmente se va a inflar el pastel o que realmente va a salir rico y no te vas a envenenar o sea es algo muy parecido tienes que demostrarlo y cómo vas a demostrarlo si no tienes la habilidad técnica de aplicar la prueba en campo ahora viene una cierta complicidad porque claro que ir a demostrar un procedimiento al campo como nivel 3 cuesta y si me contratas a mí cuesta mucho más entonces pues obviamente que el cliente no te lo va a querer pagar porque quiere rápido barato y pues no es rara vez que a mí al menos es rara vez que me piden que vaya a leer un procedimiento o que vaya a demostrarlo pero en el caso de ASME por ejemplo tú vas a cuando está el inspector autorizado el de la agencia de inspección él llega y valida pero él no mete las manos no y en mi experiencia muchas veces se separa se separa el examinador se separa el examinador del inspector el inspector por ejemplo es el ASME el que va por parte del organismo que va a certificar el de segunda parte pero por ejemplo en el caso del inspector él llega a verificar con un examinador nivel 2 que el procedimiento cumple con los requisitos que el procedimiento es funcional que la probabilidad de detección es la deseada y cosas por el estilo pero es que eso es una es una chamba en la que por ejemplo si un nivel 2 pero si un nivel 3 validar ese procedimiento o generar ese proceso de entrada tendría que primero empaparse en los documentos hacer una revisión documental y ahí es apoquinar ahí es lana las visitas a campo pues también si te tienes que trasladar a la empresa pues al final se va acrecentando el precio nada más por la validación de los procesos pero cabrón la calidad cuesta o sea quieres que venga a tocar Paul McCartney pero quieres pagarle como si fuera Wanda Cuisillos pues está bien cabrón pero precisamente las empresas que tienen ese tipo de certificaciones cuando generan un equipo por ejemplo un recipiente de su alta presión lo venden al precio que tiene que ser por todo lo que implica tener ese sistema ese sistema implementado perdón aquí interrumpir vale adelante dale dale disculpa disculpa no es que me decía algo así nada más rapidito que a veces curiosamente los que cumplen más eso son las empresas transnacionales no todas sabemos que esto es así yo participé en una de ellas era de oil and gas general electric pero oil and gas y en todas las organizaciones del mundo de oil and gas teníamos un comité yo estaba en parte del comité éramos 17 niveles 3 en todo el mundo y le dábamos soporte a todos los proveedores de todo el mundo ¿no? en revisión de todos los relacionados a los noestrutivos y en ahí en Monterrey yo estoy viviendo dos años ahí en Monterrey dos años y medio tanto a veces el cliente como otras personas dentro de mismo G.I. iban a a validarme mis procedimientos ¿no? que realmente aquello que yo estaba diciendo pues era cierto y los clientes que llegaban de Europa llegaban a ver demuéstrame que esto dices tú lo hiciste pues ahorita entonces pues les digo que muchas veces desgraciadamente a veces son estas empresas transnacionales que le ponen mayor empeño que nuestras empresas locales una vez me pasó en Bolivia que no les cuento una anécdita adelante adelante yo fui supuestamente nivel 3 es de ultrasonido porque si iba a trabajar con FaceArray y igual inspectoras me dijo no tienen que evaluarlo otro nivel 3 hay que hacer un examen para que estemos seguros que usted cumple me hicieron todo el proceso como si no supiera y trajeron a un señor de ese eclipse de Canadá yo no mal que era brasileño y hablaba español porque eso me ayudó bastante pero hicieron todo el proceso super completo o sea a veces en nuestros países latinos se confían mucho que porque nivel 3 se cree que sabe y resulta que la mayoría de veces no es cierto menos en esas técnicas avanzadas afortunadamente me fue bien porque manejaba los temas pero fue alta la exigencia en su momento porque eres chingón Carlos porque eres chingón porque es mi cacharrero para esas cositas pero eso no lo va a hacer ni el 3 o sea no es por ser ni el 3 sino es porque hay cosas que a uno le gusta ni a uno la trabaja no y siendo sincero con los niveles con los exámenes de nivel 3 a ver está bien cabrón que puedas alcanzar por ejemplo ultrasonido todo lo que puedes ver en ultrasonido en 135 preguntas no representan nada de lo que es ultrasonido o sea no le hace justicia vaya y pasa mucho con muchos métodos ahora si aparte de eso las bases de datos no se renuevan constantemente si no se actualiza constantemente materiales libros handbook y por otra parte que podemos esperar nosotros de las organizaciones que realmente se pongan trucha en eso si de lo que viven que es de la venta de libros pues nos los pirateamos si o sea como los que venden luego la SNT si los estudios definitivamente son una risa de todos los métodos del método que sea pero pues también como quieres que le inviertan si de lo que viven que es de vender membresías y sacar libros pues no se los compras si los pirateas y los andas regalando ahí entre la raza con los grupos para que te den likes porque te gustan mucho los likes dice acá Joaquín Álvarez la calidad cuesta pero la no calidad cuesta más claro intenta convencer de eso al dueño del proyecto que tiene prisa ahí hablamos otra vez de gestión de calidad si y dice por acá José Pérez que fíjate que ya tenía rato que no veía a José Pérez y le mando un saludo que buena onda que se apareció este que diferencia hay entre los cursos combo y los cursos en línea de 150 dólares a ver y qué no sé híjole híjole pues no sé digo yo que me toca dar cursos en línea de 150 dólares te puedo decir que no son combos no de entrada o sea de entrada el curso en línea es de un solo método para poder ver un solo método aunque se homologuen algunos temas por cuestiones de de temario de CP105 o de lo que tú quieras que crees es un solo método y nos enfocamos específicamente en el método y creo que eso ayuda a que se extienda más el tema y se entienda mejor la aplicación del del método o de las técnicas de las diferentes técnicas y que un punto en como agregado que hay que tomar en cuenta es que una cosa es capacitar y otra cosa es todo el proceso de certificación y al menos en los cursos que maneja en línea la empresa donde está Luis no es lo mismo no sales no terminas el viernes con tu certificado si te explico tienes que demostrar aparte que realmente lo hiciste y pues cabrón no le quisiste hacer publicidad ¿cómo? no le quisiste hacer publicidad no o sea lo que sea cabrón yo tomé un curso con ellos así en línea hace como dos años no no dije el nombre porque es suficientemente conocido como para porque crees que ni siquiera me puse de la mitad de que se viera acá el medio busto como todos ustedes me veo nada más de aquí del cuello para arriba hazte zoom Luis siempre hablamos de ellos por cierto como cada 15 días ¿qué onda con la qué onda con la este con la ya está ya está ya dije ya está tres tres semanas tercera semana de agosto tercera semana de agosto solo para definir bien los días que pudieran ser entre miércoles va a volver a pasar va a volver a pasar va a volver a pasar Alonso ¿vas a ir Rómulo? totalmente claro ahí estaremos conferencia nacional bienal porque es cada dos años ¿en qué ciudades? ¿en México? en la ciudad de México lo hacemos en la ciudad de México el lugar que parece todavía estamos por confirmar pero parece que va a ser el mismo lugar de siempre ahí el fiesta americana reforma ese hotel está bien para yo ya me hacemos el camino al elevador este con un ojo cerrado y medio mareado oye este comenta por acá el ingeniero Carlos Nisterlein me llamó la atención en un grupo de inspectores recetaba que los inspectores son honrados y por pasando normas y libros a la lata ni quiso opinar eso es interesante o sea fíjate hasta dónde abarca y quiero ver la opinión de todos ustedes hasta dónde abarca tu tu integridad como inspector o hasta dónde abarca tu capacidad general o tu ética o no sé cómo le quieran llamar en el que estás buscando bueno te contratan como inspector de calidad no sé tercera parte o algo por el estilo y en teoría pues no deberías aceptar sobornos ni cosas por el estilo pero qué tanto aplica eso con el hecho de usar documentos díganse procedimientos especificaciones documentos de referencia apócrifos sí pues sí o sea digo la verdad es que cuando estás en organizaciones que tú pagas los derechos ves que te sale una leyenda y aún así con esa leyenda se comparten que ahí está el riesgo o sea yo cuando he tenido normas que yo he sacado y que sale la leyenda ahí que dice rúmulo coño digo yo esto no lo voy a pasar pero ni de chiste porque pues imagínate entonces por ese lado no desgraciadamente luego la plata que luego si hace mucha falta es lo que obliga a la gente dice no pues yo no no voy a tener para comprar esa norma pues este que me la regalen no doy un like y ya me lo regalan propiamente está mal está mal pero la verdad es que el propio sistema nos ha hecho me encanta sí pero también cae en un punto en el que romantizamos una especie de miseria en esa área porque a fin de cuentas es una bola de nieve que nos afecta a todos oye si el dueño del proyecto tu cliente o tu empresa que está contratando no puede invertirle 400 pinches dólares es una norma que te va a hacer pensar que te va a quedar bien con los pagos o que te va a pagar lo que te está pagando es que no es una norma es que por ejemplo hay también normalmente en los proyectos no se utiliza un documento o sea se ocupan muchos documentos y yo y francamente nunca eso nunca he visto que se meta como parte del posteo de un proyecto no rara vez y oye pero son recursos son herramientas a fin de cuentas son herramientas y a la hora de los madras una auditoría pues ahí tienes la herramienta que realmente te está funcionando ¿no? y es es en donde te estás basando para muchos para muchos temas y es que se regresa porque perdón se regresa porque es con nosotros los procedimientos yo estoy seguro que todos ustedes han visto procedimientos con firma que no es de ustedes por allá o que se basaron en un procedimiento que ustedes hicieron para hacer otros más lo hemos dicho mil veces cuántos procedimientos no nos hemos encontrado del curso del log que curiosamente con todo y lo que dice José que en el 150 ahora decimos pero ven procedimientos o sea si explicó y los manuales están con madre yo quiero mencionar algo porque igual aquí algo que yo he hecho digo y lo he hecho es eso en hasta cierto punto que he compartido por ejemplo STM yo lo soy bien sincero yo he llegado a compartir STM con que fin y se los digo y está grabado por ahí el otro día me estaba viendo entre los cursos que doy y que están ahí en la página entonces ahí menciono ok estos son solo de consulta para ustedes si su empresa no los tiene los van a torcer si ustedes los usen van a torcer a su empresa y van a torcer a quien tenga la leyenda entonces ustedes deciden al final del día que va a pasar tú sabes que estos documentos están en internet hasta cierto punto pero que crees si tú como empresa no los tu empresa no te los da te los tiene que dar te los tiene que dar te los puedo pasar como porque los encuentras en cualquier lado si es como consulta está bien pero cuidado porque al final del día eso tiene una licencia es un pago por derecho y si tú los usas te van a torcer a ti te van a torcer todas tus inspecciones y van a torcer a quien soltó esa copia sea de quien sea sea de quien sea entonces y digo lo comento porque pues al final del día les soy bien sincero si he compartido cuestiones de ACTM que son para cuestiones de consultas cuestiones de que yo mismo luego también con eso estudio y pues yo en el caso mío por ejemplo que soy un capacitador ni siquiera las uso como para parte de mis procedimientos claro mira otro comentario ahorita estamos discutiendo hay un tema en privado pero otro comentario que pone aquí el buen José Pérez dice en los grupos de INGEDEM y de futuros niveles 3 por ser Whatsapp manejan muchos libros gratis y ahí hay niveles 3 ahí que pudieran poner orden pero no hay ética creo que posiblemente soy el único nivel 3 que está en el grupo de INGEDEM y porque soy uno de los instructores de INGEDEM y ahora tiene toda la razón la gente que son participantes comparten el material y tampoco es como que vas a estar baneándolos cada vez que te digan oye voy a compartir un material claro el punto empieza en este caso por uno si a mí me piden un material que lo hacen bien seguido por redes sociales ¿sabes qué carnal? no ya la fecha casi ni siquiera les contesto porque les vas a tirar un rollo de que oye pues es que mira la ética ¿sabes qué? firmé un un código de ética que en teoría me lo prohíbe con SNT con AWS o con quien sea que me haya certificado pues al principio a lo mejor les puedes decir que lo decimos casi siempre en las en las pláticas ¿no? pero de eso a que me ponga enfrente del camión para que la pieza no se embarque o que esté hablando con el administrador del grupo para que esté borrando a cada persona que quiere compartir o que pide un documento pues es bien distinto ¿no? y no tiene que ver con la ética porque la ética la estamos diciendo en este momento carnal yo no trabajo con esas cosas ¿verdad? pero creo que anda por ahí un poquillo confundido en ese tema y sería bueno decir oye ¿sabes qué? Jorge Reina está en el grupo de futuros niveles 3 bueno que creo que si ya no existe ¿no? lo borró no sé si no sé si todavía siga ese lo ese lo creó Robert de hecho pues él él cumbró los libros y creo que fue lo que compartió sí pero bueno al menos en el grupo de Whatsapp de Ingeniei a mí sí estoy y pues en ese caso pues tira la directa ¿verdad? de frente con huevitos dice acá Carlos NICHTERLINE me gusta su apellido NICHTERLINE creo que es alemán hay empresas que explícitamente tienen productos de uso educativo y eso está bien claro o lo que yo les he comentado en varias veces nada te prohíbe nada te evita ponte a redactar tu propio material investiga toma tus propias fotos desarrollalo diseñalo y luego lo regalas a quien se te antoje ¿verdad? Ingeniero Carlos ¿usted ha participado en algún proceso de revisión de materiales? ¿igual Rómulo? ¿de materiales de qué tipo? por ejemplo algún libro académico o algún tema sí, sí, sí estoy ahorita de hecho colaborando con un material que hacen en Italia que se llama Simula ok estoy exculgado un poco con eso pero sí les estoy ayudando con revisión de ese material de alguna pequeña parte porque en realidad eso es demasiado tema sí me dice Carlos NICHTERLINE y lo primero se dice gracias sí gracias qué buena onda Rómulo fíjate que yo me ha gustado tanto que yo me metí a a filosofía y letras de Elon a la carrera de lengua y literatura para salir como licenciado en literatura y lingüística porque me gusta mucho el tema de la escritura entonces sí he participado no solamente en el área de enseñanza y instructiva en otras áreas de revisión de libros de materiales bien bien se sabe varias muy bien pues ha estado bastante entretenida esta hora y media señores no sé si tengan algo que agregar o ya se quieren dormir cómo andan de sueño iba a entrar el Inge Germán pero me imagino que entrará próximamente no me mandó mensaje como que ya las risas no faltaron además hablamos de ética pues híjole no sé verdad pero si estamos hablando de ética pues creo que lo ético no es ofrecer combos de ese tipo ¿no? está curioso lo ético es no poner una foto de perfil tuya en el perfil de Facebook sí güey porque luego te tirotea raza con una foto de un suburú güey así ni que tus manuales o tus presentaciones aparezcan en otros cursos híjole sí mano todo eso de los procedimientos de la pirateada de cursos o sea los cuates estos de Istub de Querétaro que dicen oye cada vez que tomas un curso ahí no lo compartan por favor y no hombre pues o sea imposible eso en teoría debería estar de más decírselo a la gente y güey hemos llegado a temas donde está bien complicado o sea cuando yo tengo que dar alguna parte de la capacitación en línea yo si hablo con las empresas y es una de mis condiciones que no se mueven es que yo voy a controlar todo el tema del zoom de los accesos de las grabaciones y nada va a poderse descargar llegamos a ese punto güey porque haz una plática y al otro día y alguien la metió a la hizo publicidad y está cobrando por ella estás avalando gente que no sabías que estás hablando y ahorita que mencionaron lo del combo la verdad que la vez pasada que yo solamente estuve participando ahí como oyente que decía que había ya mucha diferencia luego de mis compatriotas mexicanos con los pinches españoles pues si veía una diferencia pero la verdad es que ya no dan combos allá los combos no existen y este y si jode si jode pero también jode que los patrones lo acepten cabrón o sea que digan te voy a mandar a un combo y vas a realizar un chingón o sea no wey no patrones ojalá puedan ver un video donde clarifique su mente como este digan no creo que los combos no existen al menos en España no existen ni en el McDonald's güey porque te cobran la capsula en un euro y está bien distinto oye ya aquí te das bastantes comentarios está ni en SNT ni en SNT dice Carlos cuando trabajé en una empresa ingenieros me tocaba revisar a menudo casos una vez tuve un alcance con mi jefe porque el porque el reporte que me tocó escribir no lo encontraba adecuado lo tuve que hacer pero le dije que no lo firmaba que eso también está ahí complicado dice Víctor Abad muchas veces la falta de conocimiento en los estándares se debe a que no se cuenta con ellos para consulta tiene razón y como bien lo mencionan no los consideran comprar para proporcionar los inspectores y aunque se tenga interés en sacar lo del bolsillo del inspector para beneficio del empleador y pues no es ganancia ¿cuántas veces no les han pedido el código tal en español? el que quieras oye hazme B31 hazme no sé cuál o a donde voy a ese tal en español ah pues órale mira y es que a veces aunque se tengan a mí por ejemplo en alguna ocasión un chavo llega con un llavero así lleno de USBs y me dice ¿me puedes pasar este documento? todas sus memorias le digo ¿qué tienes ahí? y le dice normatividad y le digo ¿y la has leído en algún momento? ajá sí o sea ¿has consultado algún documento? porque aunque se te pasen todas las normatividades digo a mí lo más triste es que tienes tienes a lo mejor no sé diez memorias ahí pero o sea hay que consultar el documento porque ese es un tema ¿no? o sea ¿así? 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 puro porno a caray puras memorias sí o sea y al final digo bueno pero si no se leen pues no no tiene ningún sentido tener los documentos porque porque yo es lo que he visto o sea de los que de los grupos que llegan a compartir y todo ¿quién realmente se leen? ¿se sienta a leer un documento? Sí debe ser poco el Jorge ¿eh? ¿sacó un short technical notes? Yo saco eh güey pero yo saco short technical notes o technical short notes porque hoy me di cuenta que no sé cómo chingados le puse güey si short primero o technical primero con documentos que yo compré por eso no he sacado muchos de hecho aquí tengo el que estoy preparando del que sigue que es este de B5.1 ok de la guía 12 de SSPC mira original por favor voy a usar uno en italiano ok oiga una pregunta una pregunta para ustedes ¿alguno ha hecho algún artículo para la revista de la FNT? no no me siento tan cómodo que lo entrevistaron pero ah sí yo hice yo fui como a guest blogger y si redacté una vez ok como guest blogger yo redacté pero no supe si salió o no salió es que estaba en una TF y se estrenaron nuevas instalaciones de ese ATF pero no era técnico era más como promoción de la TF ah pero no fue a CNT fue a WS si mi niña para Wedding Journal si mi vida y tu Carlos no nada quisiera quisiera quiero es que sabes que es lo que me da miedo a mi que la verdad al menos creo que es Jill Ross la que está la mujer que está encargada del tema de redacción es hasta donde sé escritora o sea a mi me dio mucha pena yo me pulí bastante y me corrigió un chingo de cosas con el con el blog de inglés y también cuando me pasaron ahí de que la entrevista que subieron en diciembre en la en la en la revista que salía ahí que me entrevistaron y es que entrevistan gente este también yo le mandé mis mis respuestas a un amigo y maestro queremos un saludo a Arturo Escobedo que es maestro de inglés él me revisó todo el tema y luego ya se lo mandé a Jill y Jill todavía me revisó otras cosas entonces como que no me animo para levantar la mano porque siento que todavía estoy bien puños para el inglés si yo no sé hablar español no es que sí yo no sé hablar bien español no pero o sea el reto está entretenido el reto está interesante yo les dije con eso que hice de los videos en otros idiomas en inglés principalmente pues es para no oxidarme es para yo moverme ya si le sirve a alguien pues qué chingón pero yo no crees que es por likes el video que subió en la mañana tiene una vista y es mía y es de Oscar posiblemente muy bien bueno vámonos viendo comentarios finales este tenemos tenemos bastante aquí saludos ira Francisco Reina Pancho busca novia Monterrey Nuevo León saludos a Japón este búsquenlo en Facebook así se pone es mi tío ok comentarios finales Rómulo ok gracias por la invitación chamos no había visto en una conferencia así face to face aquí los Suárez pues un gustazo también a los caballeros que están aquí pues sí ya constantemente un gusto verlos otra vez y saludarles y este y pues bueno nada más el comentario ahí pues ojalá se pudiera hacer algo en México relacionado con la 9712 hay mucho trabajo por hacer no venderlo tampoco como la solución a todo el problema pero pues sí como tomarlo como un buen cambio y que pudiéramos involucrar los interesados los que queremos y que se pudiera implementar de algún informe y si no fuera posible pues bueno hacer un proceso más más serio de lo que ya tenemos y este y pues nada cualquier cosa que se ofrezca estoy a sus órdenes caballeros y a toda la audiencia que aguanto esto que chingón gracias este por primera vez tuvimos tema el día de hoy este creo que es mi banner favorito y los felicito porque la verdad es que me la pasé todísima madre quien fue ah Luis comentario finales pues muchas gracias otra vez un placer poder estar con ustedes aunque un poquito tarde pero la verdad es que se aprende mucho y pues esperemos que esto pueda mejorar yo creo que más bien buscar que esto mejore la calidad de tanto de capacitación entrenamiento experiencia de todos los que estamos involucrados en este rubro de pruebas no destructivas y que la calidad siga subiendo o sea creo que esto lo único que está buscando es que la calidad de tanto de quien capacita como de quien se certifique tenga mejor calidad y pues igual nuevamente agradecer a todos los que se han conectado sigan compartiendo estamos a sus órdenes recuerden conferencia en agosto tercera semana de agosto y estamos ya nada más por confirmar días y lugar y para los que quieran participar como exponentes para los puntos de nivel 3 manden su ponencia a luis.gonzalez arroba yoxa.com espérame déjame lo escribo aquí porque eso debe mencionarse luis.gonzalez arroba yoxa doble l o g espérame gonzalez con doble z doble z porque mi esposa se pedía de la riva gonzalez y le viven poniendo el gonzalez con s y con doble s nada más para doble z arroba yoxa punto que com punto com ok quienes quieran mandar su ponencia para participar en la conferencia nacional de pruebas no destructivas que se hace cada año organizada por log aquí está la el correo de luis para que le manden ahí su información yo lo envié tarde este año lo envié el 3 de enero por ahí más o menos confirmado si mi transmisión es enviarlo el 1 de enero a las 9 de la mañana antes de las 9 de la mañana ya tiene que estar el correo cada dos años como que tú no crudeas o que no wey yo no tomo nada puro pericazo si para que vive uno si pues es uno que quien me manda a ser diabético oye tenemos aquí este eh Carlos dice quizá es un tema de conversación futuro es lo siguiente estoy desarrollando un sistema de control de inspecciones pero la idea es aparte de sus funciones básicas agregar aspectos de auditoría estadísticas si me mandó me mandó información el otro día y se ve bastante interesante deberíamos invitarlo a Carlos creo que sería este bastante interesante invitarlo para que nos platique digo no se pierde las transferencias y luego por acá pone eh Gilberto Quintero saludos Carlos toca guitarra yo toco guitarra eléctrica y he visto que Jorge saxofón no yo toco trompeta de hecho ahí están atrás este bueno un día tocamos algo si yo lo hablo con el bajo ahí yo tengo guitarra eléctrica también bueno no pues ya salgo las baracas mira nos vamos a llamar los NDT mira no debemos tocar telecaster si se ve si como no si se ve que hermoso yo también toco guitarra bajo un poquito de batería nosotros nosotros con las chaves no Alonso así es tiene que haber público este la otra vez llevan varias veces que dicen eso yo creo que está relacionado el tema ahí de la música con esta área y no recuerdo quien me dijo que también deberíamos armar un grupo y el nombre me encantó las corrientes de Lalo me encantó el nombre por Eddie Curren las corrientes de Lalo suena chingón y bueno pues más más comentarios llaves al azar saludos todos ojalá Elon Musk los contacte para asesoría en su giga planta éxito señores pues aquí estamos a tiro de piedra en Monterrey en Nuevo León hoy no se conectó Elon no me mandó mensaje dijo que no sé no hablo inglés y bueno chingo de saludos como siempre Ingeniero Carlos comentarios finales nada para agradecerles por la invitación también aprendo mucho que ustedes siempre que hacen este tipo de reuniones entonces pues muchas gracias a todos y esperemos a ver cómo evolucionan los códigos las normas porque también depende de eso no solo existan los sistemas de certificación de personal sino también las exigencias en los códigos en las mismas leyes de los países entonces es algo como que está todavía en expectativa digámoslo así gracias por la invitación saludos a Gilberto que eres del grupo musical claro que sí sí se arma ahí estamos oyentes como ya hay varias guitarras yo toco la melódica que parece ah es cierto con la melódica también yo subí un videíto en tiktok pero eso lo borré no creo que sí lo habíamos visto hace tiempo de hecho fue yo creo que hace como dos años que me lo había mostrado cuando yo subí un video tocando trompeta ahí tocando blues o no sé qué subí y el Ingen me mostró un video tocado la melódica y dije ah qué bueno y pues Luis excelente guitarrista y ya está chingón está chingón creo que deberíamos armar algo dice Alex Kulki saludos desde Ecuador un abrazo de Ecuador estamos así Ecuador bueno quien falta Alonso Alonso ah pues nuevamente muchas gracias la verdad que aprendí bastante o sea cada día se aprenden cosas nuevas hoy y se reafirman otras también hay que aprender a aprender este de nuevo gracias a a Rómulo que igual no ha estado tan seguido el hijo que tiene Carlos ojalá que estés más con nosotros se pone bueno se pone buena la charla este ustedes igual se sigan conectando a lo mejor en videos subsecuentes podríamos como menciona este Carlos de repente tener un tema ya este o cada a lo mejor cada cierto tiempo tener un tema de hecho no sé cómo quedó lo de habías hecho una trivia no Jorge o así no participó nadie güey nadie te lo juro no seas mamón nadie quiere un pinche libro gratis güey yo no quise subir nada porque dije vamos a darle chance a los demás Luis hubieras subido algo y con un like te llevas el libro yo te hubiera dado like te lo juro nadie nadie subió dije no vamos a darle vamos a darle chance a la gente que nos sí que nos lea sigue pero pues digo de haber sabido si lo subo sí nadie subió nada entonces este declaramos de cierta la convocatoria del regalo de libros creo que tenemos que replantear 15 días ¿cómo? extensión otros 15 días a ver sí yo le digo a la banda que participen ahora sí yo ya me había salvado de gastarme 200 dólares en libros ya no quiero nada bye no si se arma vamos a hacerlo no pero vamos a cambiar la dinámica para que esté regalado sí la dinámica era es que a lo mejor lo quieren lo quieren pirata no lo quieren regalado este original la dinámica era bien sencilla y les puse en el grupo que era subir algo de información con alguna foto o algún video no importa lo que fuera es queremos ver qué onda con el proyecto y ver qué subieron este y utilizando un hashtag que eran algo así como regálame un libro una cosa así nada más para poder ubicarlo porque si no las publicaciones se pierden eran tres simples cosas que había que hacer nadie lo hizo pero publiquemos otra dice aquí pregunta Cristian Mar cuál era la dinámica la dinámica era pues ahí están en el grupo este y vamos a regalar un libro vamos vamos a hacerlo oye oye antes de que pases a la vida del Oscar este pudiera ser este si les parece en alguna sesión hablar mucho del código código AWS porque he visto mucha mucha mala información de ese código especialmente ahorita que está la reparación del metro pues digo de 1.8 pero podría decir algo del metro por aquí mencionaba algo del metro Gerardo Reyes a propósito del metro entonces si les parece en algún momento estaría bueno hablar de esos códigos pues digo como por poner una idea fíjate que fíjate que me gustó el hecho de que hubiera un tema raro no tuvimos tanta gente como hemos tenido antes no sé si lo que les da ahí emoción de no saber qué chingados va a decir Jorge este y por eso entran pero sí yo creo que deberíamos tener un tema más seguido un tema más ok yo digo que para temas podemos hacer unas conferencias virtuales en agosto si yo digo que la gente nos ha gustado nuestra parte informal no de platicar la plática pero bueno es mi punto de vista bien fijada Oscar comentarios finales deja que pase agradecerle a todos si pasó el tren agradecerle a todos su presencia creo que el seguimiento en cuanto a los exámenes específicos ahorita tú traes un papel de que fuiste y tomaste un curso de nivel 2 ya llegas directo a ser técnico no digo que no hay empresas que sí lo hagan pero realmente por lo menos pues que las empresas les pongan su examen específico que va a consistir en sí en leer el procedimiento y saber cómo aplicarlo verdad y ya por ende hacer una inspección tener algunas probatillas por ahí para que realmente conozcan que si tienen la habilidad para realizar las pruebas creo que es una buena medida que podemos tomar a corto plazo y pues muchas gracias Rómulo como siempre un gusto tenerte aquí Carlos también gracias creo que no estoy seguro pero creo que es la primera vez que nos acompañas aquí en el panel pero siempre nos acompañas con tus comentarios muchas gracias por ello pero tú andabas entre línea y tobago en el barco sí bueno y pues como siempre señores es un gusto aprender de ustedes carlos vas a pasar la presentación y vas a dar algún reconocimiento certificado no sé si les han pasado algo parecido casi no fíjate es la primera vez que lo escucho gente que quería certificados por dar un webinar y la chida sí te encargo información de los cursos de 150 por favor es que ando ando ahí buscando esa información así pásame el manual para dar el mío en 125 al uso te cargo ahí una 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 por debajo pero fíjense que si si está bueno si hubiera un combo pero que te dijeran mira te voy a dar visual líquidos partículas y ultrasonido en el tiempo que debes cada uno y te voy a cobrar menos ese sería el único combo a aceptar está raro de todo ahí en la viña el señor eh yo pienso que debería haber un curso así como como del inglés no inmersión total de las PNV yo estoy por sacar el curso de inglés técnico hágale yo lo tomo andale ¿seguro? ya somos dos ok coming soon pero no básico 3 ¿no lo tienes? no de ese no no hay este ente en el universo que te pueda preparar para el examen básico del nivel 3 de SNT bueno básico de inglés básico nivel 3 en inglés podemos hacer el curso en inglés sin bronca bueno vamos a descansar próxima transmisión 21 de marzo natalicio Benito Juárez ¿es Asueto en México? sí pero hay que ver va a ser el lunes el lunes bueno el lunes 20 pero nosotros transmitimos el martes lunes 20 entonces lunes 21 martes 21 próxima transmisión de Andy Team yo no voy a estar en México yo voy a estar en Denver porque el día 22 presento clase con AMPP en la conferencia de AMPP si alguien va a andar por allá pues ahí ahí me busca voy a hablar de ultrasonido vas en inglés entonces este pues si no hablas inglés pues ahí me pregunten español nos vemos bien pro respondiendo en tus idiomas este muchas gracias a quienes se unieron váyanse a unir al grupo de Andy Team en Facebook suban sus fotos estamos cambiando portada cada lunes y todo lo que se dice al finalizar un video muchas gracias señores por haber asistido esta noche pásenla bastante bien y nos vemos el martes 21 gracias nos vemos la próxima semana en Monterrey ¿vas a venir a Monterrey? ¿qué se va a armar? Canacero ¿Expo? es Intermex ok no me acordaba que era esta semana próxima empieza el lunes ¿es el lunes? tengo entendido que empieza el lunes martes y miércoles bueno vamos a ver creo que creo que es el día pero este si no ahí te caigo y vamos a quédese arma ya está hecho bueno portanse bien bien hecho bye 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 cheto gris oscuro son los buenos no hombre los chetos chidos son los azul oscuro No, güey, checa A mí siempre me habían dado chetos gris claro Pero la otra vez probé unos chetos gris oscuro y dije Guabababado Güey, entiende que no hay grises Los buenos son los azul oscuro Es más, deja tú los chetos, güey ¿Doritos verdes o azules? No, hombre, para doritos los grises, güey Guabababado